si alguien quiere venir por aquí hay algo de sitio todavía aquí donde los abrigos esto lo hicieron para que se pongan en su hotel y por ahí también es esto Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí mi nombre es Pablo Acamba y estoy en representación de la Asociación Cultural y Peña San Freminera Pompaelo somos una asociación sin ánimo de Cucro y estamos volcados en la divulgación de la historia de Navarra, sus tradiciones y sus valores estamos hoy aquí porque después de que se haya, después del hallazgo de la mano de Irulegui que se haya politizado tanto con todo lo que ello conlleva de confusión y ruido pues bueno, creemos conveniente recurrir a los expertos para que nos arrojen luz sobre este tema por ello es un placer contar con Javier Andreu Pintado, catedrático de Historia Antigua y director del diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra María Jesús Pérez, profesora titular de Historia Antigua y es decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a la Distancia y María García Barbelena, historiadora y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona en primer lugar María Jesús nos hará una pequeña introducción Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarnos a esta sesión y sobre todo muchas gracias a ustedes, lamento que algunos tengan que estar de pie porque bueno, tampoco sabíamos muy bien cuál iba a ser el aforo y bueno, pues gracias a todos en un día tan frío y es que yo creo que hace un poco de... Bueno, nos reúne aquí un hallazgo importante, un hallazgo excepcional que es la ya muy conocida mano de Irulegui que se encuentra en territorio vascón entonces yo me voy a centrar un poco en cuál es ese territorio y quiénes eran los vascones en el momento que se refiere o sea, de esa época en la que está por el momento fechado este hallazgo como digo, el hallazgo es excepcional aunque todavía queda mucho por estudiar pero tenemos que pensar que los vascones, quiénes eran este pueblo este pueblo los conocemos por este nombre a partir de la llegada de Roma ellos son los que dan, los romanos, los que dan este nombre a esta gente que está aquí en ese momento viviendo en esta zona como también se la dan a los verones al sur, a los jacetanos del este a los barburos caristios y autrigones del oeste o sea, ellos a medida que va avanzando la conquista y que van organizando el territorio peninsular pues van dando nombres a los pueblos que ellos se van porque son pueblos que algunos sí sabíamos o por otras fuentes un poco sus nombres pero desde luego de toda esta zona lo sabemos gracias a los historiadores y geógrafos grecoromanos el territorio que ocupaban esto es un mapa muy somero pero es desde el Pirineo hasta el Ebro en un momento dado que Roma parece que les da un poco más de territorio en la margen derecha del Ebro diríamos que esa zona es la que en el momento de mayor expansión llegan hasta Iaca, la antigua Iaca, Oaxaca el territorio suestetano que de repente este pueblo desaparece ya de las fuentes clásicas y luego por el norte llegan hasta la ciudad de Ollaso que es Irún y luego por el sur en un momento dado Roma pone pues eso bajo la organización porque ese es otro problema nosotros desconocemos su organización social si había una organización jerárquica si había una jerarquía entre los distintos asentamientos eso todavía no se ha podido saber bueno, afortunadamente se está excavando cada vez más pero eso todavía no lo sabemos entonces, en un momento dado parece que ponen bajo esa administración que tampoco sabemos por qué de estas ciudades que bien conocidas en la antigüedad de Gracurris, Calagurris, Cascantum pero que en un principio muchas de estas zonas eran o veronas o en realidad celtibéricas esta salida al Cantábrico por Ollaso que es Irún no es Ollarzún aunque luego el topónimo parece que se queda es debido entre otras cosas a que este es un territorio de paso por aquí han entrado los pueblos que vienen de Centro Europa que utilizan tanto los pasos del Pirineo Oriental como del Pirineo Occidental es verdad que se asientan un poco más al sur es verdad a ambas márgenes del río Ebro donde hay muchísimos yacimientos de la Edad del Hierro pero vemos que también en la Navarra Media también hay yacimientos importantes como es este de Irulegui que suponemos que va a seguir dando buenos resultados aunque ya se conocía desde que escribió vamos desde que trabajó Ampareo Castilla sobre la Edad del Hierro y también Javier Armendari de su tesis doctoral sobre los poblados de la Edad del Hierro entonces esta zona es muy de paso muy de crisol de pueblos porque está comunicada hay una vía que remonta todo el Ebro hay otra vía que desde César Augusta va a Pompelo y sale a Ollaso que eso lo que hace es comunicar el Mediterráneo con el Cantábrico sin necesidad que aquellos productos que venían o de las Islas Británicas o de las Galias tuvieran que dar toda la vuelta para llegar a Roma toda la península ibérica de esa manera cogían la vía y llegaban a Tárraco y allí embarcaban los productos que pudieran traer de la zona atlántica tampoco bueno desde el punto de vista de la cultura material no podemos decir que haya una diferencia con el entorno o sea la segunda edad del Hierro es muy similar en todos los yacimientos de esta zona del valle medio del Ebro o sea por eso no podemos tampoco saber si había verdaderamente una distinción es verdad que bueno tienen una hay unos antropónimos unos teónimos que suenan a vasco antiguo o protovasco que quien ha estudiado esto Joaquín Gorrochateri que intervino en la presentación de la mano él ha visto como en gran medida vienen del suroeste de Francia de la zona de Aquitania que van pasando porque es una zona totalmente permeable aquí hay una confluencia del mundo ibérico celtibérico vascón y luego unos intercambios comerciales impresionantes porque aquí está por aquí Mercedes Unzu que excavó la necrópolis de Castejón de la Edad de Hierro una necrópolis fantástica y ahí aparecen camafeos egipcios quiero decir aquí no han venido los egipcios pero si hay ya un comercio muy importante con las costas mediterráneas que remontan el Ebro que no debemos olvidar que era navegable hasta Barea que está a las afueras de Logroño y quiero decir que es que es una zona de muchísimo intercambio por eso no nos tiene que extrañar que en los restos digamos o los datos que tenemos de epigrafía pues haya estas mezclas también hay una cosa que tenemos que tener bastante clara por lo menos hasta ahora no hay ningún dato que corrobore el enfrentamiento de los bascones con Roma Roma que deja bien claro cuando se enfrenta con Celtíberos bueno nosotros hemos oído hablar de la toma de Numancia Segeda contra Lusitanos Cántabros y Astures que tuvo que venir Augusto en el año 19 antes de Cristo ya para pacificar ya de una vez por todas la península ibérica porque los romanos habían desembarcado para cortar el paso de los cartagineses hacia la península itálica en el 19-18 antes de Cristo llegan los estipiones a Empurias pero desde el 218 219-218 antes de Cristo hasta el 19 antes de Cristo han pasado dos siglos o sea que Roma le cuesta vamos conquistar toda la península pero no tenemos ni un solo dato de enfrentamiento de los bascones con los romanos como si tenemos datos de otros de otros pueblos y a lo mejor ahí está también el secreto de que se mantuvieran pues la propia lengua transmitida oralmente aunque puede que ya podamos empezar para ver alguna plasmación escrita pero que todavía está en estudio que es dudosa tampoco podemos pensar que es que ya todos escribían no porque incluso en época ya romana cuando ya el latín está extendido y la administración romana controla toda la península quienes sabían escribir o sea era una ínfima minoría entonces bueno esto hay que ir viendo poco a poco y a partir también claro de los de los hallazgos que vayan que vayan surgiendo y desde luego es estupendo que se pueda seguir excavando y que desde luego se apoyen y se apoye al máximo la arqueología porque es la única manera de verdaderamente avanzar y saber y no bueno las interpretaciones digamos pues son libres pero en realidad hay que atenerse a los datos y hay que corroborar lo que nos dicen las fuentes escritas los historiadores los geógrafos quienes vinieron y lo que luego se va corroborando con lo que se va encontrando así que bueno esto es una visión muy general porque bueno los vascones darían para más pero bueno voy a ceder la palabra a mi doctoranda más brillante María García Barberena Unzu doctora en historia antigua y previa extraordinario y que además sabe muchísimo de Pompelo sobre todo de muchas cosas más pero de Pompelo también Muchas gracias María sí bueno mi tema el tema de mi tesis es es Pompelo y estoy en esta mesa que agradezco muchísimo la invitación a la asociación Pompelo porque además me hace especial ilusión porque están mi director y mi colegio director de tesis entonces bueno pues es una mesa desde luego entrañable mi tesis como decía María es sobre la fundación de desarrollo de Pamplona pero lógicamente bueno pues también eso conlleva un estudio previo de la cuenca de Pamplona y del poblamiento y mi intervención que también va a ser breve porque además bueno con este auditorio tan nutrido que tenemos yo creo que la parte del coloquio va a ser muy interesante es para contextualizar un poco la importancia de ese yacimiento de ese opidum de irulegui en ese siglo primero antes de cristo podemos quizá desde el tercero antes de cristo hasta el primero antes de cristo porque bueno como decía al principio pues con este hallazgo que desde luego para la ciencia y para la filología es extraordinario de confirmarse que estamos ante lo que parece evidente que tanto Gorchaten como Javier Belaza así lo afirman bueno pues también se están oyendo cosas que igual no son como por ejemplo que la mano bueno el hallazgo de la mano pues es un indicativo de que el yacimiento de irulegui o el opidum de irulegui pues era el más preeminente de la cuenca de Pamplona eso no es lo que dice la mano eso solamente nos lo diría además una fuente epigráfica o mucha más excavación o una fuente epigráfica que dijese exactamente eso o sea el hecho de que aparezca ahí no significa que ese yacimiento tenga una importancia mayor que otras siendo un yacimiento importante como un yacimiento siendo un opidum importante en aquel momento conocido hace tiempo como decía María de hecho bueno aparte hay varios conjuntos monetarios antes de estas excavaciones que se han empezado a realizar que se conocían de acuñaciones vasconas también incluso otra placa de bronce con consignario ibérico que está publicada ya en los años 90 en el 93 creo precisamente por Belaza y Beltrán es decir es un yacimiento que se conocía hace tiempo la fotógrafa en la diapositiva en realidad es la cuenca complona como se puede ver y dos yacimientos que señalo y ahora lo contaré el opidum de Irulegui y el de Irunzu estos dos y alguno más en la cuenca bueno digamos que podemos retratarnos al siglo IV antes siglo IV y III antes de Cristo aunque muy probablemente tuvieran también ocupación en el hierro inicial dentro de un digamos de un cambio en la estructura territorial que sucede en toda la península ibérica se empiezan los territorios se empiezan a organizar en torno a grandes núcleos urbanos que están fortificados se crean verdaderas ciudades podemos decir así en esto que pasa en toda la península ibérica que se rastrea también perfectamente en el territorio vascon porque como decía María pues no hay grandes diferencias entre lo que sucede aquí y lo que está sucediendo en otros pueblos de la península ibérica pues en ese contexto es donde tenemos que poner también o crear la evolución de estos dos ópida que sí que aunque históricamente digamos tradicionalmente siempre se ha dicho o se decía sin demasiados datos porque no había datos arqueológicos pues que bueno la ciudad de los vascones era Iruña ¿no? Pompelo después pero en el que se fundó la ciudad romana sí que es cierto que ha citado también María Javier Alvendariz que quizá después de Amparo Castilla pero bueno es una de las personas o la persona que ha estudiado el poblamiento del primer milenio antes de Cristo mejor en Navarra y por tanto también en la cuenca de Pamplona hace hincapié en estos dos yacimientos precisamente como los ópida los poblados que tendrían serían los lugares centrales los que tendrían el control geopolítico de la cuenca de Pamplona y sin embargo él relega el papel de lo que hoy es Pamplona de ese poblado previo a un poblado de valle prácticamente un castro una pequeña aldea que no tendría un papel relevante en ese en ese hierro final en el poblamiento cierto es que claro Javier Alvendariz escribe su tesis antes de que las excavaciones de Pamplona den unos resultados que ahora presentan y por eso las dos las dos tesis que se confrontan un poco y es que realmente la estatigrafía las excavaciones no habían dado pues prácticamente datos sobre cómo era ese poblado que hiciesen pensar en que efectivamente estamos ante un núcleo proturbano suficientemente potente y además las estructuras no se veían hasta la mitad del siglo I antes de Cristo por tanto bueno él considera que serían posiblemente estos dos poblados y alguno más los que tendrían ese control territorial desde el siglo III además es una morfología muy común en los Ópida que sean los que están en las crestas digamos en las zonas más altas controlando el territorio controlando las aldeas de Valle en este sentido pues bueno Iruler y yo creo que todos sabemos cómo descarpada llegar hasta allá están los dos por encima de los 750 metros de altura y por ejemplo Pamplona el poblado bascón estaría en la zona de la catedral Plaza San José pues está a 450 metros es decir están realmente más altos para gracias Javier para Javier Mendari en Pelo o Iruña vamos a llamarle ese poblado bascón previo a la fundación de Roma empieza a ganar preponderancia en el territorio en un movimiento en un proceso de sinecismo de población que tiene que ver en esa mitad del siglo I antes de Cristo que tiene que ver con la llegada de Roma y el conflicto entre Pompeyo y Sartorio esta es uno de los es de su tesis esta estaría positiva y bueno pues representan como los tanto esos los opidum que son los rojos como esos otros castros los pequeños bueno se concentraría la población van siendo abandonados paulatinamente en ese siglo I por el conflicto sectoriano pues a guerra civil y toda la población bueno pues acaba siendo asimilada por Pompeyo que ya está en ese momento romanizado es decir hasta la romanización no sería un poblado importante sin embargo los datos arqueológicos es lo bueno que tiene esta ciencia que hace muchas hipótesis y las tenemos que ir cambiando porque cuanto más excavamos más conocemos si quieres gracias los datos arqueológicos nos hablan de otras cosas estos son los dos esquemas de como podrían ser están hechos con una investigación de prospección de superficie no están excavados pero bueno en resumen Armendariz les da unas superficies en hectáreas a Irulegi de 2,2 hectáreas más o menos y a Irunzu al otro de 1,92 hectáreas porque esto es importante porque si ponemos la siguiente diapositiva vemos lo que ha pasado con Pamplona con las excavaciones que sí que han ido dando frutos en este sentido después de esa tesis lo que vemos en Pamplona es que tenemos aparte de una población paleolítica o restos paleolíticos también neolíticos es que hemos detectado en la zona de la Plaza de San José que durante el hierro inicial esto es a partir del siglo VII antes de Cristo ya existe un recinto proturbano que alcanza las 3,5 hectáreas de superficie es decir ya es bastante mayor a estos que estamos hablando que ya son del siglo III o sea 5 siglos después y además estaba defendido por un doble foso que se localizó donde la catedral que estaría acompañado de su balón o de su muralla correspondiente y precisamente ese foso es el que aparte de que nos permite hablar ya de un poblado que tiene un tamaño importante y que además tiene ya unas defensas es decir no es una aldeita solo de bueno sería mucho de adobe de materiales perecederos pero bueno ya tiene unas defensas estructuradas a partir del siglo V llegar al hierro pleno crece exponencialmente que es la diapositiva de abajo llegando a las 8 hectáreas de superficie y además los restos arqueológicos se ve claramente que el poblado desde ese siglo V hasta ese siglo I antes de Cristo que empieza la romanización está habitado sin solución de continuidad es decir es muchísimo más grande que los diálogos si bien es cierto que apunta también a Armendariz que no está confirmado que quizá en el siglo I que no en el III podrían haber llegado en ese momento de auge también pues a una dimensión similar ¿qué quiero decir con todo esto? la arqueología espacial pues tiene una teoría que es la teoría de tamaño-rango que es bastante lógica ¿no? que evidentemente si algo es más grande pues tiene mayor rango entonces todo hace suponer que el poblado siendo un poblado de llano un opidum de llano el poblado de Iruña o sobre que se crea Pompelo no fue casual que Pompelo se crease o se refundase ahí por los romanos sino que tiene que ver porque lo están haciendo dentro de uno de los opida que tiene capacidad vertebradora del territorio es decir que es uno de esos lugares centrales que es uno de esos lugares que tiene un dominio geopolítico del lugar si además efectivamente es una zona de llano que tiene bueno le da las posibilidades luego de un desarrollo urbanístico mucho más lógico y cómodo que por ejemplo Airulegui que controla perfectamente desde una centralidad toda la zona fértil de la cuenca de Pambrona pues hay que pensar que quizás sí que era el poblado o el opidum más y esto son hipótesis pero bueno que sería el principal digamos también porque los romanos bueno se sabe que en los primeros momentos de la conquista eran muy poco intervencionistas realmente ellos lo que querían era bueno dominaban los territorios hispanos pero dejaban a las a los indígenas a las políticas indígenas a que simplemente esas organizaciones esas jerarquías fuesen las que seguían controlando el territorio pues a cambio de unos tributos les daban una cierta autonomía porque para ellos era mucho más cómodo lógicamente no tenían la capacidad de tener en todas partes suficientes licenciados del ejército como para para que se quedasen por todo ello bueno existen las dos teorías y es claro que hay que reconocer que es uno de los opida importantes de la cuenca de Pamplona del territorio pero yo creo que en el estado actual de las investigaciones decir que es el más importante y sobre todo por un hallazgo que ha aparecido ahí pero podría haber aparecido en cualquiera de los otros pues es 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 exagerado entonces nada en este sentido yo creo que vamos es súper satisfactorio que haya seguido que se siga excavando efectivamente sería muy bueno poder comprobar si llegó en algún momento esas casi ocho hectáreas de superficie también nos daría nos daría muchos más datos y pues nada Javier te dejo a ti a que entres ya en materia de verdad con la mano muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias por la numerosísima presencia que realmente nos sorprende gracias también a la asociación Pompelo y en particular a Miguel Cornejo que apenas presentada la mano de Irulegui y en noviembre del año pasado se puso en contacto conmigo para organizar algo bueno yo era un poco reticente él lo sabe a pesar de que bueno durante algún tiempo me gustaba decir a mis alumnos una frase que voy a repetir aquí y es que de los vascones antiguos es probablemente de lo único de lo que sea algo ahora que bueno pues soy catedrático desde septiembre sé de alguna cosa más pero tampoco mucho en cualquier caso creo que es una ocasión para pensar sobre los antiguos vascones como han hecho muy bien la profesora Pérez y la doctora García Barberena en torno a un documento que es sensacional desde todos los puntos de vista desde luego desde el punto de vista arqueológico desde luego desde el punto de vista lingüístico y también desde el punto de vista social hoy es una prueba estamos aquí más de probablemente 120 140 personas más de 6.000 fueron a ver la mano de Irulegui al planetario el pasado 29 de diciembre y cerca de 250 asistieron a la sensacional conferencia que impartieron el doctor Sesma Matina y Estarán y los profesores Velaza y Gorgo Chatelli y decía que es un hallazgo importante también desde el punto de vista social porque en cierta medida los medios de comunicación le han atribuido un relativo o total carácter identitario en relación con el poblamento antiguo de Navarra y con estos queridos y discutidos y a veces también oscuros vascones yo como epigrafista que soy diría que el verdadero atractivo de la mano es que es un texto escrito sobre un soporte duradero que es lo que nos interesa especialmente a los epigrafistas la palabra escrita sobre soporte duro en el mundo antiguo es una de esas cosas de las que vale la pena realmente enamorarse desde el punto de vista científico y por eso la mano de Irulegui es atractiva si hubiera aparecido la mano sin ningún texto pues hubiera sido un objeto más interesante muy difícil de interpretar porque no llevaría esa descodificación que un texto siempre nos regala pero probablemente no hubiera traído ni 6.000 personas al planetario ni 150 esta tarde en el CV Box de Iturama muchos de los que están aquí esta tarde seguramente fueron a ver la mano de Irulegui el día 29 de diciembre a modo de encuesta y lo comentaba con la doctora García Barberena cuando preparábamos esta charla podríamos examinar aquí cuántos han ido a ver el sensacional togado del siglo II procedente de navaguería dado por perdido pero reencontrado en parte gracias también a un artículo que publicaron en los cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra un discípulo el doctor Romero y un antiguo becario de nuestro proyecto en los Bañales Rubén Montoya que provocó que el propietario del togado se identificara y iniciaran las gestiones desde el servicio de museos y desde la dirección de patrimonio histórico para traerlo a Navarra donde esperemos que permanezca para siempre la mano de Irulegi tuvo un acto de presentación sensacional con unos honores que creo que los habría merecido también el que sin duda es el mejor ejemplar que tenemos en la península ibérica junto con el de Periate de estatuaria en bronce el bronce es perfectamente reciclable y uno de los mejores probablemente del occidente romano pero quizá una estatua romana y más en estas perspectivas poscoloniales en las que ha caído un poco la investigación en arqueología a mi juicio demasiado estiradas demasiado exageradas nos parece una cosa ajena y en cambio la mano de Irulegi que nos señala una lengua que nos es familiar nos parece como algo más propio pero el togado es una pieza tan extraordinaria como la mano de Irulegi sino más obviamente yo no he venido aquí a hablar del togado de Pompelo además quiero ser breve porque muchos de ustedes que hagan ver yo desde luego asiloaré el partido de Osasuna bien en el Sadar bien en casa donde probablemente esta noche que es la opción de los cobardes pues estará mejor que probablemente a orillas del Sadar donde hará bastante frío pero antes de entrar en materia sí quiero hacer una advertencia que creo que es pertinente en este foro en abril de 2017 lo recordará algún doctorando que está por aquí que entonces estaba en primero de carrera el tiempo pasa deprisa di una charla sobre los antiguos vascones en esta sala había bastante gente pero no tanta como hoy y al término de la conferencia se acercó una persona que luego acabó estudiando el grado de Geografía e Historia en el Centro Asociado de la UNED de Pamplona y me dijo Javier esto que has contado es un discurso impuesto por la Universidad de Navarra a la que representas como miembro de su claustro académico y le dije obviamente que no que creo que nuestra rectora y nuestro consejo de gobierno tienen cosas mucho más importantes en las que pensar que la mano de Irulevi por eso pongo en la diapositiva que lo que digo en esta charla procede en mi caso de 20 años dedicándome a los antiguos vascones bastantes más en el caso de la profesora Pérez cuyo libro sigue siendo inexcusable pese a haber sido publicado en 1986 y unos pocos menos pero no muchos menos de la doctora García Barberena me parece que la Universidad de Navarra es uno de los espacios de mayor libertad y de mayor pluralidad que hay desde el punto de vista universitario ahora que esta cuestión de la libertad en las universidades se ha puesto encima de la mesa por acontecimientos bien recientes hecha esta aclaración quería empezar haciendo una estratigrafía epigráfica de la mano de Irulevi partiendo de la base de que los tres que estamos en la mesa asumimos plenamente el trabajo del doctor Belaza y del doctor Morchategui y sus conclusiones con lo cual quien quisiera encontrar una solución discordante a lo que ellos han dicho podríamos decir que puede abandonar la sala en este momento porque por esa línea no va a encontrar sorpresas en nuestro discurso esa estratigrafía tiene varios elementos que es importante señalar primero el material la pieza está hecha en bronce eso nos acerca al hábito epigráfico de las civilizaciones clásicas y en particular de la civilización romana y nos aleja del hábito epigráfico de los iberos que usaban mayoritariamente el plomo la inscripción parece que tiene dos manos que intervienen en su proceso de escritura en su proceso de composición para componer cuatro líneas parece que hay una primera mano que hace los trazos lo que en epigrafía latina llamamos la ordinatio por lo visto la pauta que quiso diseñar bueno pues no le salió muy bien porque los trazos están bastante hechos de una manera bastante tosca y es grafío la primera variante la primera fase de la escritura y parece que una segunda mano aunque en esto hay discusión entre los dos lingüistas a los que antes aludí completo redondeó digamos esas letras utilizando el puntillado el puntillado el puntillado nos acerca ya teníamos bronce que nos aleja del mundo ibérico y nos acerca al hábito epigráfico romano el puntillado nos acerca al hábito epigráfico céltico al hábito epigráfico celtibérico indoeuropeo el signario empleado como ya sabemos todos es signario ibérico pero comparecen en él una serie de signos una serie de elementos que tienen peculiaridades como para pensar que ha habido una adaptación del signario ibérico para incorporar unos signos que dibujen fonemas que no existían en la lengua ibérica y tampoco en la lengua céltica pero que sí existían en la lengua vascónica en concreto están marcados en el encarte que hizo oportunamente la sociedad de ciencias Aranzadi está tomado de su página web de la izquierda son la T ese signo que parece una T y dos R representadas de manera diferente que en cualquier caso ya se conocían por estar presentes en dos de las monedas llamadas aunque esto también se ha discutido mucho por el propio profesor Velaza y también por mi maestro el profesor Beltrán Lloris llamadas vasconas que son la ceca de Césars y la perdón la ceca de Tirsos y la ceca de unambate ómtiques perdón y de unambate la de Césars hay también algún rasgo singular que parece también un signo típico de ese subsistema del signario ibérico que desarrollan los vascones para expresar su lengua precisamente eso unido al término sorion es lo que permite inequívocamente pensar que estamos en un texto escrito en lengua vascónica creo que el hecho de que se haya puesto de moda por la prudencia del profesor Velaza y del profesor Gorrocha Tegui la expresión lengua vascónica y no paleobasco lengua éuskara vasco antiguo que hemos utilizado y probablemente seguiremos utilizando durante mucho tiempo demuestra muy bien la vinculación de la lengua a la etnia lengua de los vascones ahora veremos que en cualquier caso esa ecuación quizá no es tan sencilla esa estratigrafía epigráfica que he hecho de la mano del texto de la mano y de el soporte el material del soporte más allá del profundo simbolismo que tiene la mano como objeto ¿no? demuestra nítidamente un contexto como ha explicado la profesora Pérez de profunda hibridación cultural que es absolutamente indiscutible y que quizá en determinados contextos no se ha querido señalar con suficiente claridad el hallazgo de la mano de Irulegui a mi juicio tiene además varias virtudes o ha acarreado varias ventajas para nuestro conocimiento de la historia antigua de Navarra en primer lugar como titulaba el 9 de enero en ese reportaje Mónica Rizabalaga del diario ABC donde se cita también a la profesora Pérez bueno pues es un hallazgo que ha vuelto a poner los vascones en el foco de la preocupación social y de la investigación histórica comentábamos mientras subíamos la profesora Pérez y yo que si a ella cuando el recordado profesor Blázquez le encargó que hiciera la tesis sobre los vascones le hubieran dicho que un día iba a poder hablar de ellos a 200 personas 150 pues probablemente no se lo hubiera creído ni tampoco yo cuando hemos publicado bastantes cosas sobre esta singular etnia de la antigüedad y el segundo mérito quizá es que ha permitido que reverdezca esa supuesta identidad vascona tenemos una prueba fehaciente apenas un mes después de la presentación de la mano de Irulegui el 16 de diciembre el diario de noticias de Navarra regalaba bueno había que pagar un poquito más ese libro del ex defensor del pueblo cuando fuimos vascones orígenes de Navarra y el libro se agotó completamente ¿por qué? porque parece que la mano de Irulegui viene a demostrar que en Navarra todos éramos vascones en la antigüedad luego resulta que uno lee el libro y realmente el libro no dice eso más bien dice lo contrario que en Navarra había vascones pero que había también otros pueblos a los que hay que prestar y lo haremos en estos minutos eh atención yo voy a hacer un análisis de algunas cuestiones que en parte he adelantado en alguna entrada de mi blog a la que pueden acceder a través de ese código QR escaneándolo bueno el blog se llama Opida Imperio Romani pueden buscarlo también o blog de Javier Andreu Pintado si prefieren no manejar el latín en este contexto tan paleohispánico y tan prelatino en el que estamos y me voy a centrar en lo que dice la mano algo ya he dicho de ello en lo que la mano no dice en lo que algunos pretenden que la mano diga y por tanto en el relato que se ha construido en torno a un hallazgo yo lo voy a calificar de sobre todo epigráfico porque insisto que si la mano no tuviera inscripción no estaríamos hablando ni se habría generado la expectación que el hallazgo ha generado en cierta medida estamos ante un caso de recepción de la antigüedad un objeto que aparece hace apenas dos meses y pico y que ha generado todo un ruido que ha construido un relato como decía la doctora García Barberena que es bueno sopesar centrar y en cierta medida decantar ¿no? ese análisis del relato en cierta medida tiene algo de sociológico también y es lo que voy a hacer a continuación quiero adelantar que en las diapositivas siguientes aparecen algunos tuits capturados de Twitter obviamente tengo un buen ayudante que es mi doctorando Javier Larequi que no sé de dónde saca tiempo para estar tan pendiente de todo lo que tiene que ver con la antigüedad en Twitter y le debo a él las capturas y obviamente aparecen los nombres de los autores de los tuits todo mi respeto a los nombres de las personas que aparecen ahí pero creo que representan tres posturas que se han adoptado ante la mano de Irulegui y que en cierta medida hay que rectificar la primera es la postura que fue la más rápida en aparecer casi al día siguiente de la presentación que podríamos llamar negacionista la mano de Irulegui es falsa y estamos ante un nuevo iruña de ley bueno esto no puede ser esto no es científico refugiarse en la falsificación cuando aparece un documento que es retante desde el punto de vista científico si hubiéramos hecho eso cuando en los años 90 aparece el bronce de Benvibre el edicto del Bierzo pues no sabríamos que hubo una provincia transduriana ni sospecharíamos que Augusto vino en torno al 15-14 antes de Cristo a la península ibérica las ciencias de la antigüedad son acumulativas y se hacen a partir de nuevos hallazgos negar la evidencia no ayuda a que avance el conocimiento y desde luego nos hace un flaco favor a los que nos dedicamos a la investigación en ciencias de la antigüedad creo que además el bueno pues el asunto de iruña a la velilla obedece a otro tipo de razones la falsificación me refiero que no comparecen en el caso de la mano de Irulegui además la cadena de custodia que el servicio de patrimonio histórico hizo de la pieza y la restauración que hizo Carmen Usúa de la misma nos ofrece todas las garantías es un documento bueno válido y decir que es falso es en cierta medida esconder la cabeza ante un nuevo reto de carácter científico la segunda postura luego revisando la presentación me he dado cuenta que quizá lo de los indoeuropeístas es un poco optimista lo se llama los indoeuropeístas porque son los que enseguida han querido leer la mano desde la lengua celtibérica y aprovechando el formato de la pieza que es una mano la han defendido como una tesera de hospitalidad bueno las teseras de hospitalidad en forma de manos suelen ser normalmente manos entrelazadas no manos que se separan ni manos para ser colgadas como demuestra el orificio que tiene la mano de Irulegui como ya saben y han visto en las fotografías han aparecido muchos expertos en lengua celtibérica que a mi me parece alucinante que aparezcan tantos porque en general nos conocemos todos los que nos dedicamos a las lenguas parohispánicas pero de repente apareció uno al que nadie conocía que había sido capaz de leerlo desde el punto de vista de la lengua céltica y que incluso tuvo su tribuna en medios locales e incluso en el diario El País y que se jactaba también de que la Wikipedia que todos sabemos que cualquiera puede editarse a sí mismo pues ya había incorporado la lectura en celtibérico de La mano de Irulegui y a los últimos a los que he llamado en broma los motivados son los que han convertido La mano de Irulegui en una especie de piedra roseta de la euskera que va a cambiar si no ha cambiado ya la historia de Navarra y la historia de Euskal Herria bueno esto lo valoraremos luego pero ya adelanto lo ha dicho también la profesora Pérez que ni ha cambiado la historia de Navarra se robó su intervención el doctor Moro Chategui en el planetario diciendo que no ha resuelto ni va a resolver el misterio de la lengua vasca y probablemente muchas de esas pretensiones son más pretensiones que realidades para demostrar precisamente eso vamos a ver cómo estaba nuestro conocimiento de los antiguos vascones antes del día de autos que es el 16 de noviembre de 2022 cuando se presenta en el Valle de Aranguren la mano de Iruleri y he traído aquí tres citas de tres catedráticos muy bien considerados en nuestra disciplina en el ámbito de la historia antiguados de ellos y de la lingüística indoeuropea el tercero que bueno pues marcaban un poco la tendencia de cómo entendíamos a los antiguos vascones hasta el 16 de noviembre de 2022 el profesor Fernando Vulf catedrático de historia antigua en la universidad de Málaga que ya desde 2001 venía publicando algunos artículos en los que insistían en el carácter heterogéneo e incluso artificial de ese pueblo al que las fuentes antiguas denominaron vascones el profesor Francisco Pina de la universidad de Zaragoza también y de hecho lo dijo en un coloquio de la sociedad de estudios históricos de Navaga bueno han pasado algunos años subrayaba o se preguntaba si quizá la creación de esa categoría de vascones por parte de las fuentes antiguas no era una manera que Roma tuvo de designar a un espacio esencialmente diverso esto ya nos recuerda a esa hibridación cultural que yo señalaba en esa desmonte por así decirlo textual o estratigráfico como lo llamé que había hecho al principio de mi intervención del texto de la mano de Iruneri y por último fue catedrático en la universidad de Salamanca el profesor Javier de Oz defendía el carácter seguramente al menos bilingüe del territorio de los vascones y a partir de los rótulos monetales en los que mayoritariamente se emplea la lengua celtibérica y siempre el signario ibérico suponía que el vasco no fue ni la lengua mayoritaria ni la lengua de la élite de esas poblaciones a la que las fuentes antiguas llaman vascones ¿por qué? porque la moneda es un acto de escritura de carácter oficial la mano de Iruneri es un acto de escritura de carácter privado es verdad que existen esas monedas básicamente César Onti que es un ambate y Arsaos que tienen algún signo dentro del signario que es una adaptación como sucede en la mano de Irulegui del signario ibérico pero la lengua de fondo es siempre la lengua celtibérica claro cuando hace algunos años por ejemplo en 2017 en esa conferencia que di aquí decíamos eso que decía el profesor de Oz que es uno de los grandes lingüistas en lingüística indoeuropea la reacción general he traído una que un anónimo dejó en mi blog en una crítica que hice algunos aspectos de la exposición Navagorum documentos antiguos sobre la euskera que hubo en el archivo general de Navarra hace algunos años era habitual que la gente dijera bueno no era la lengua de la élite y no hay evidencias escritas porque era una lengua que se transmitía oralmente y entonces como no hubo necesidad de escribirla pues ha llegado hasta nosotros bueno nosotros somos científicos y yo no puedo tener la oportunidad de contar con una fuente oral ojalá viniera aquí el señor que hizo la mano de Irulegui o señora y le pudiéramos oír hablar y nos contara pero la historia oral no es una fuente para el estudio de la antigüedad en la antigüedad solo trabajamos con las evidencias escritas que son las únicas que realmente nos han llegado quizá como decía la doctora García Barberena se ha invertido la tendencia hemos pasado de decir que el vasco no se atestigua porque no se escribía a que porque hay un texto con cuatro líneas en lengua vascónica hemos salido del carácter ágrafo y hemos escrito prácticamente antes que las tablillas de los palacios mesopotámicos ¿no? bueno yo creo que hay que poner las cosas en su sitio ni lo uno ni lo otro es evidente que debió ser una lengua que se habló en el territorio pero no parece que fuera al menos hasta el momento la lengua mayoritariamente escrita en el territorio como dije la mano está escrita en signario ibérico adaptado y en lengua vascónica si vamos a la base de datos Esperia que es una base de datos a la que les invito que visiten gestionada por la Universidad de Salamanca y por la Universidad Complutense está en acceso abierto en internet es una base de datos de lenguas y de epigrafía paleohispánica y buscamos las inscripciones paleohispánicas es decir prelatinas anteriores al uso del latín que hay en Navarra mayoritariamente tienen ahí los puntos que están sacados del mapa que genera Esperia mayoritariamente de las 15 18 me parece que son inscripciones que hay mayoritariamente son todas inscripciones en Celtibérico concentradas en unas zonas muy concretas Cascante Fitero Cintrónigo Viana por ejemplo y hay apenas unos testimonios que luego me detendré en alguno de ellos en eso que ahora con acierto llamamos la lengua vascónica ¿qué implica eso? bueno pues algo que el profesor Fatas lleva diciendo desde los años 70 y que la profesora Pérez ha subrayado en su presentación el valle medio del Ebro y ese territorio atribuido a los vascones antiguos fue un cruce cultural un trifinium como llamo en esa expresión que ha tenido cierto éxito el profesor Fatas donde se mezclaban elementos célticos elementos ibéricos y elementos vascónicos ¿cuáles son esas evidencias que no son célticas aparte de la mano de Iruler y que sí que remiten a la lengua vascónica el bronce de Aranguren del que ya habló la doctora García Barberena otro pequeño bronce procedente de Olite y aunque no lo asume toda la investigación la hermosa inscripción de Andelo en un mosaico de Opus Igninum que está en una de las salas del Museo de Navarra y que supongo que todos los que han ido a ver la mano de Iruler conocerían porque es un documento suficientemente importante para la arqueología de esta tierra es verdad que es un documento en el que comparecen muchos elementos toponímicos antroponímicos es decir se alude a Bilbiliars que probablemente tiene que ver con Bilbilis se alude a Ulikine que probablemente es un nombre entonces bueno quizá no tiene el glamour de una palabra como Sorion que a todos nos suena a la lengua vasca que hablamos ahora por tanto primera conclusión mirando a la epigrafía paleohispánica del territorio actualmente navarro predominio absoluto de la lengua indoeuropea volvemos a eso de cuando fuimos vascones pues a lo mejor es que no fuimos muy vascones o que como decía el profesor Pina ser vasco no era evidentemente o de manera directa vamos a decirlo en términos actuales ser euskandum ser hablante de vasco o de vascuense segundo elemento que es importante tener en cuenta a propósito del asunto identitario no hay ninguna inscripción en el catálogo epigráfico de todo el occidente romano en la que haya nadie que se determine se denomine a sí mismo como vascon si que hay individuos que se denominan celtas marcial dice que es nacido de celtas y de íberos nació como saben en bílbilis hay algún testimonio epigráfico de algún individuo cuyo cognomen alude al étimo celtíbero pero la única vez que en la epigrafía que es la fuente está claro después del hallado de la mano de Irulegui más viva de las que tenemos para el estudio de la antigüedad junto con las fuentes arqueológicas la única vez que en la epigrafía aparece el término vascón es en documentos de carácter oficial y los tienen prácticamente ahí no todos porque del diploma militar de la derecha hay varios ejemplares de distintas épocas pero la inscripción de la izquierda es única un pedestal que se conserva en el museo del Louvre donde se habla del censo que se realiza de unas ciudades vasconas y bárdulas y una serie de diplomas militares que se conceden a individuos que sirven en unas cohortes de vascones que por otra parte citaba también el historiador suetonio y que probablemente empezaron a ser reclutadas en época de Galva es toda razón de ser a la posibilidad de ese carácter artificial oficial del concepto vascónico y que quizá hayamos exagerado en esa secuencia entre la alteridad la identidad y la etnicidad que funcionan como criterios que a veces convergen pero que a veces se interrumpen hay un elemento con el que quiero terminar que es el relativo a algunos silencios que a mi juicio se han producido probablemente porque el foco se ha puesto en la cuestión lingüística en el debate y en el estudio de la mano de Irulerri la mano parece que queda sepultada en el contexto de la destrucción del ópidum de Irulerri en torno al año 73 72 antes de Cristo en el contexto de una guerra civil entre romanos la primera guerra civil de las tres que conocerán la república romana la guerra civil entre el bando senatorial que envía al general Pompeyo y el bando digamos rebelde sublevado aglutinado en torno al gobernador de la citerior quinto sertorio que no quiere abandonar su puesto de gobernador a pesar de aparecer en una lista de proscritos dictada por el dictador Sila que depone a Mario que es el que le había nombrado gobernador de la citerior la guerra es por tanto entre Pompeyo y el último reducto de la resistencia marionista siempre digo a mis alumnos que hay que tener cuidado porque no es lo mismo ser marionista que marianista pero en este caso es marionista probablemente las tropas pompeianas hemos de suponer pero no lo sabemos con seguridad son las que destruyen el opidum de Irulegui probablemente porque se alineó en el bando equivocado vamos a decirlo así dado que sabemos el final de la contienda y probablemente poco después del incendio de Irulegui Pompeyo fundaría la ciudad de Pamplona eso debió ocurrir en torno al 73 72 antes de Cristo pero prácticamente en este debate que se ha organizado nadie ha recordado que en el contexto de las guerras sertorianas se produce la entrada oficial de los vascones en la historia la primera vez que tenemos una mención en las fuentes literarias de la antigüedad en este caso además de un historiador como es Tito Livio es en el contexto de las guerras sertorianas sertorio tras destruir los campos de los borjanos cascantinos y alfareños camino de su ciudad aliada de Calagurris atraviesa con su ejército el Vasconum Áder el campo de los vascones o el área cultivable o el territorio de los vascones y coloca su campamento dice el texto de Livio inconfinio veronum en el límite con los verones es decir había vascones en el territorio más o menos próximo a Calagurris a Cascante a Bursao y a los verones que tradicionalmente ubicamos en el entorno de la actual comunidad autónoma de la Rioja justo esa zona es la zona en la que se concentran los hallazgos epigráficos en lengua indoeuropea el yacimiento de la custodia de Viana donde está excavando el profesor Javier Armendariz ha arrojado un buen lote de téseras de hospitalidad en ese caso si lo son zoomorfas la mayor parte de ellas con textos en septibérico es el yacimiento arqueológico de Navarra que más textos epigráficos paleohispánicos ha dado y no ha montado el revuelo que ha montado la mano de Irulegui y a mi juicio creo que se ha dejado un poco fuera del debate a pesar de que pertenezca luego terminaremos también con esto a una zona culturalmente distinta de mayor implantación céltica pero Livio nos dice que ahí estaba el águer vasconum y nuestra obligación como historiadores de la antigüedad es querer primero a quienes en la antigüedad fueron historiadores como lo fue Tito Livio si eso lo hubiera dicho el calaburritano Prudencio con todos mis respetos a los calaburritanos aquí presentes bueno pues como era un poeta pues podríamos ponerlo en cuestión pero Livio era un historiador algo antes del conflicto sertoriano tampoco esto se ha recordado a mi juicio suficientemente ya aparecían nombres vascónicos en un documento sensacional que está en los museos capitolinos de Roma que es el bronce de Ascoli ese documento en el que Neo Pompeyo Estrabón el padre de Pompeyo el Grande concede la ciudadanía romana a los jinetes de la turma saluitana que ayudan a Roma en un conflicto que es la llamada guerra de los aliados entre las distintas ciudades hay una la ciudad de los seguienses la actual Egea de los caballeros donde tenemos varios jinetes y varios de ellos con nombres quizá el más conocido es Eneges pero también lo es Agirnes o también lo es Arranes digo Eneges porque es la primera atestiguación del Eneco no sé si hay algún Eneco en la sala pero si lo hay tiene que sacar urgentemente un billete en Ryanair para ir a Roma y rendir pleitesía a su antepasado más antiguo atestiguado pero esos nombres vascónicos entre los segienses están mezclados con nombres ibéricos Sosimilus por ejemplo y con nombres claramente célticos por ejemplo Urgidar o Luspangivas que como bromeo también con los alumnos parecen nombres sacados del Señor de los Anillos porque tienen un carácter profundamente céltico obviamente Tolkien los sacó de este tipo de documentos no sé si del bronce de Ascoli pero si de la tradición folk digamos céltica digamos indoeuropea por tanto una ciudad vascona como ha señalado la profesora Pérez que es Sergia demuestra la profunda mezcla cultural de sus habitantes y en otras de las ciudades citadas en el bronce de Ascoli algunas todavía no reducidas fehacientemente a un lugar concreto a un yacimiento concreto pero que verosimilmente debieron estar en el ámbito actualmente navarro porque son jinetes desde Tricio hasta salduye bueno pues también mezclan o presentan ese carácter mixto ese carácter de mezcla cultural se ha dicho también lo ha señalado la doctora García Barberena que Irulegui podría ser la ciudad soberana si lo señaló el doctor Armendariz y parece que la hemos convertido en la gran capital de los vascones es que ni siquiera sabemos que esto también se repite mucho sin fundamento que Pompelo fuera la capital de los vascones Estrabón no dice eso Estrabón lo que dice tienen ahí el texto es que entre los vascones está la ciudad de Pompelo y hace una glosa porque el término Pompelo es un término que al lector de Estrabón le suena a una lengua antigua que es el prefijo Pomp de Pompeyo y el sufijo Ilu que tenemos en esa denominación en vasco que hacemos de Pamplona Iruña que en cualquier caso no está atestiguada en la antigüedad de hecho los textos antiguos cuando hablan de una fundación sobre una ciudad antigua con un nombre concreto lo dicen por ejemplo Gracuris dicen que antes se llamaba Ilurkis con el mismo elemento Ilu que significa como ustedes saben mejor que yo ciudad ese texto demuestra el texto que tienen en pantalla que Pompeyo fundó Pompelo como una ciudad hombre es verdad que el hecho de que la destaque le da cierto rango pero la destaca porque está citando ciudades que tienen que ver precisamente con el conflicto sertoriano o con episodios ilustres de la historia de Roma habla de Illerda habla de Kelsa habla de Cácer Augusta habla de Oscar habla de Calagurris todas han tenido que ver con la guerra entre Pompeyo y Sertorio o con la guerra un poquito posterior entre Pompeyo y César Estrabón escribe ya más en la época del Principado de Augusto se ha insistido mucho en que el texto de Irulegui y futuras excavaciones en Irulegui que nos van a contar seguro muchísimas cosas interesantes va a resolver el misterio de esos vascones pero bueno no sólo la investigación en Irulegui si miramos los textos de los autores antiguos las localizaciones que dan sobre la presencia de vascones son más bien muy localizadas en la del Vasconum en el entorno entre Cascante y Calagurris Plinio dice que los vascones están en Radice Pirinei es decir son un pueblo pirenaico en la base digamos del Pirineo el propio Plinio dice que llegan hasta el Cantábrico y que allí existe ese llamado Saltus Vasconum que siempre hemos contrapuesto a Lager pero que no hay que contraponer porque Libio tiene una manera de escribir y Plinio que maneja fuentes oficiales tiene otra totalmente distinta y cuando habla de Saltus Vasconum probablemente ni conoce la alusión a Lager que había hecho Libio y Ptolomeo que es el que en realidad ha engrandecido el territorio vascon dibuja un territorio que va desde Ollaso hasta Iaca desde Irún hasta Jaca por el norte digamos y desde Calagurris hasta Alagona desde Calagurra hasta Alagón en la Ribera Alta del Ebro en la comarca prácticamente limítrofe con la comarca de Zaragoza por el sur en realidad por tanto Irulegui como ha dicho la doctora García Barberena es un Castro más tras su destrucción se funda Pompelo que como dije antes bueno pues Pompeyo decide darle un nombre respetando un elemento local bien antes dijimos que existen pocas evidencias de la lengua vascónica prelatina hemos dicho que básicamente eran la mano de Irulegui y tres más la placa de Aranguren el mosaico de Andelo y una pequeña placa de Olite y esas adaptaciones en las monedas pero sí que tenemos una serie no se alegren mucho porque es muy corta de testimonios de lengua vascónica ya en época altoimperial cuando se difunde y se generaliza el hábito epigráfico empiezan a aparecer inscripciones hechas por habitantes del territorio cuyos nombres remiten claramente a la lengua vascónica pero son no me he dejado ninguno me parece son los que están en las diacositivas que voy a pasar a continuación ese cognome Urchateteli que tiene una calpurnia de Andelo una ciudad cuyo topónimo es netamente vascónico el Ordunetsi que como cognomen tiene ese veterano de la lección segunda Augusta que está empotrado en la iglesia parroquial la inscripción no el veterano en la iglesia parroquial de Muez algunos nombres de divinidades Selatze atestiguada en una inscripción que pueden ver en el Museo de Navarra procedente de Barbarin Urde procedente otra divinidad vascónica procedente de Muzqui Erremsa una divinidad vascónica también procedente de La Raga e Itzacurrine procedente de Izcue hasta aquí prácticamente alguna podríamos discutir la quívitas de referencia a la que habría que escribir esas inscripciones pero mayoritariamente pertenecen al área de influencia de la ciudad de Andelo cuyo topónimo como dije es claramente vascónico pero luego hay otro foco con el que voy a terminar que es especialmente sugerente y es la gran concentración que hay de antropónimos teónimos topónimos y otros indicios en un territorio muy concreto que corresponde con una parte más hacia el este del Opidum de Irulevi me refiero a los dos nombres que aparecen en la perdón los tres nombres que aparecen en la inscripción de Lerga la divinidad Lacuberi que aparece en Ujue por tanto geográficamente nos ubicamos en el entorno de la comarca de Sangüesa donde también está el topónimo Iluberis que es la actual Lumbier donde algunos han sugerido colocar la nemanturisa de Ptolomeo que también es un topónimo vascónico y donde muy probablemente estuvo el taller que acuñó las monedas de Arsaos en las que la especie de R invertida que es el segundo signo de la leyenda monetal parece que son una evidencia o que es una evidencia de lengua vascónica con lo cual en esa área de la comarca de Sangüesa se concentra un volumen considerable de testimonios mayor que los que han aparecido en la cuenca de Pamplona no voy a cruzar la muga a la comunidad autónoma aragonesa pero en la provincia de Zaragoza Sofuentes Valpalmas Sádava tienen inscripciones con rasgos nítidamente vascónicos estos días atrás el profesor Gózcategui señalaba como la aspiración era un elemento típico de la lengua vascónica Dusanjaris Serujoris Abisunjaris en el caso de Lerga bueno pues son antropónimos netamente vascónicos por tanto en realidad la zona neurálgica el corazón como nos gusta decir últimamente a nosotros y a alguien más de los vascones a mi juicio y a juicio de gran parte de la historiografía hay que buscarlo más hacia el este de la cuenca de Pamplona en esa parte ya sombreada por el profesor Ramírez Sádava en el mapa de la izquierda hace algunos años y en círculo englobando también sobre el mapa del territorio vascón el área de las cinco villas de Aragón en un mapa mío del año 2004 obviamente porque esto tenía que decirlo siempre hemos subrayado que la ciudad humana de Santa Cruz que no en vano y aquí no tuvimos nosotros nada que ver fue elegida como portada de ese libro cuando fuimos vascones que recomiendo leer puede ser un buen escenario en el que conocer no sólo el origen de esa población a la que las fuentes antiguas llaman vascones sino de caracterizar el proceso de mezcla cultural entre vascones y romanos porque Irulegui acabó en el 72 y luego vino su reocupación ya tardó antigua pero Santa Cruz se convirtió en una monumental ciudad romana al menos hasta mediados del siglo III y como los bañales de un castillo pues es una buena oportunidad para conocer esa hibridación ojo siempre sin a prioris Santa Cruz de Eslava es un yacimiento que ha dado el catálogo epigráfico mayor que tenemos en Navarra y como titulaba acertadamente ABC y también ese reportaje de Diario de Navarra es una ciudad de vascones en territorio vascón pero no hay ni un solo elemento en la epigrafía ni teónimos ni antropónimos claramente vascónicos más bien remiten a un contexto céltico pero están en un ámbito en el que sí que abundan esas evidencias lo que recuerda bastante al caso de la Sejia de los jinetes del bronce de Ascoli ciudades de vascones con mezcla cultural bastante profunda para que ver qué sucede cuando continúen las excavaciones en Irulegui y aparezcan quizá documentos en Celtibérico y quizá aunque bueno mucho tiempo para la culturación con la lengua latina los pobres habitantes de Irulegui no debieron tener quizá también en latín en fin hay documentos en latín como la tabula con Treviensis anteriores a la fecha de destrucción de Irulegui por tanto en conclusión para abrir el turno de preguntas es un hallazgo absolutamente sensacional es una muestra yo creo a mi juicio y a nuestro juicio de la diversidad cultural de esta tierra en la antigüedad no debe desprenderse de ella un carácter unívoco ni en lo lingüístico ni en lo étnico de las poblaciones del solar de Navarra en la antigüedad no tiene pero esto sería otra conferencia nada que ver con el fenómeno de la vasconización tardía es decir con todos mis respetos cuando vengan los vecinos de la comunidad autónoma vasca a apropiarse de la mano de Irulegui hay que decirles que la mano de Irulegui ha aparecido en Irulegui no ha aparecido en Oyarzún ni en San Sebastián ha aparecido en Irulegui y no tiene nada que ver con el fenómeno de la presencia de la euskera a partir de los tiempos tardoantiguos muy tardoantiguos para mí ya prácticamente no voy a decir historia reciente pero sí historia contemporánea y por tanto no se puede utilizar como un elemento para defender la antigüedad del Vasco en la comunidad autónoma vasca quizá lo podamos utilizar para defender la antigüedad del Vasco en la comunidad foral de Navarra pero no en la comunidad autónoma vasca y además es un documento que permite reflexionar hasta qué punto debemos conectar las lenguas de la antigüedad con las lenguas de la antigüedad que han llegado a nosotros el profesor con bastante acierto le comentaba a Maya Otazu periodista del país y antiguo alumna de la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra que hacer a la Manu de Irulegi antecesora del Vasco es como hacer a las inscripciones de Pompeya antecesoras del italiano quiero decir que bueno yo muchas veces digo que seguimos hablando latín evolucionado bueno pues el Vasco actual es un Vasco evolucionado de esa primera versión del Vasco antiguo que ha tenido esta epifanía tan singular y tan grata esta manifestación tan interesante en la forma de la mano de Irulegi que como ven bueno pues abre muchas cuestiones resuelve otras pero desde luego no cambia creo nada de lo que sabíamos de los vascones ni revoluciona la historia antigua de Navarra aunque ojalá tengamos como este muchísimos hallazgos más y que no tengamos que esperar muchos años para que esos hallazgos se produzcan muchas gracias muchas gracias Javier María María Jesús ha sido excepcional la presentación abrimos un turno de preguntas a quien esté interesado por alusiones me llamo Pachi Mendeburú soy el negacionista me ha puesto a caer un burro ahí en la diapositiva que ya bueno me sabe un poco malo tengo que decirlo porque por tres líneas me has calificado como que yo decía que habían hecho trampa que era que hoy día estaba garantizada pero yo no he dicho eso ese tweet lleva un enlace y ese enlace va a mi blog donde hay una entrada hecha con yo creo bueno además sin ninguna mala idea digo en esa entrada que lo que luego han dicho todos lo que dijo Abaitúa lo que dijo Gorchateri que el sorionicu que pone ahí no tiene nada que ver o no se explica por lo menos con el sorionicu eso es lo que digo nada más y eso lo han dicho ahora lo han hecho el día 29 de diciembre si lo he leído en tu última entrada y sin embargo yo si salí ahí fue porque estaba viendo clarísimamente primero desde el gobierno de Navarra aquí estamos presentando el gran hallado cosa que aquí te supongo a cuerno quemado que con otras por ejemplo con Santa Cris no han hecho nada y sin embargo ahí como el gran hallado por lo emocionado por el gobierno de Navarra entonces me supo a cuerno quemado que estaban dando ya una interpretación de sorionicu como así fuera se explicara desde el masco actual ¿no? o al revés ¿no? y eso es lo que yo niego no niego el hecho material de que han hecho trampa con la con la mano y tal y cual sino que niego la interpretación interesada que al nacionalismo le viene de perlas ¿y por qué te crees que hubo 6.000 personas que vinieron en peregrinación precisamente desde Orvicia muchísimos de ellos ¿eh? ¿por qué? porque querían eso esa interpretación que se había dado al principio de que el sorionicu era el antecesor del sorionicu sí bueno si te has sentido ofendido Pachi te pido perdón lo siento en ningún momento he querido decir que tú pusieras en duda la cadena de custodia de la pieza ¿eh? simplemente he dicho que no se puede considerar que no había lugar para considerar la falsificación porque nos parecía a todos y nos parece que la cadena de custodia de la pieza desde que apareció hasta que se presentó ha sido totalmente pulgra si es verdad que porque te he leído todo lo que has publicado en las últimas cosas que has escrito lo que pasa que hay cosas que yo en una conferencia no voy a decir las podemos hablar luego si quieres estoy de acuerdo cuando señalas por ejemplo como ese sorionicu al sorionicu del vasco actual se ha ido en cierta medida evaporando y al final en la presentación en el planetario parece que lo único que está claro es el sorion y el ecu el profesor Juan Machateri tiene dudas por lo que ahí te agradezco la matización que has hecho pero vamos en ningún momento he querido señalarte como de hecho más bien mi discurso iba por aquellas personas que tomaron esa primera interpretación tuya para difundir por redes que probablemente esto era una falsificación y que hablando con ellos no voy a decir nombres se emperraban en que esto era una falsificación diga lo que diga el profesor Belaza tú rectificaste pero alguno de los que tú sí tú en tu blog sí tú enseguida de pasar de ese tuit con Iruña Veleya empezaste bueno pues a valorar otras opciones pero hubo gente mucho más tratada yo desde el primer día porque esto lo saqué al día siguiente de lo que me quejaba era de la interpretación no de la trampa no de la cadena de custodia de eso nada sino de la etimología a mí se me hacía rarísimo que una palabra como sorionac que según Caro Baroja sol soltis sol soltis latín ¿cómo es posible? decía yo que tan pronto se acaban de llegar los romanos ¿cómo es posible que ya hayan vascodizado hayan vascodizado hayan hecho vasca hayan vasquizado perdón hayan vasquizado esa palabra yo sí creo que la conexión con el sor sortis creo que tampoco tiene lugar me parece y en cualquier caso aunque lo tuviera ese fue el motivo mío aunque lo tuviera ojo porque el Valle del Ebro Dracurri se funda en el 179 antes de Cristo quiero decir que los romanos llevan 100 años en el Valle del Ebro cuando se escribe la mano de Idulegui y la latinización en un pueblo como ha señalado la profesora Pérez sin conflicto con los romanos era bastante más rápida de lo que pensamos y por eso digo al final ojalá esté equivocado pero ya veo que no ya veo que no bueno pues lo siento Pachi lo siento muchas gracias por la aclaración Pachi alguna pregunta más Fernando desde los estudios genéticos que están tan de moda en los últimos 5 o 10 años ¿hay algún tipo de aportación a la etnogénesis en Pascónica o de momento ustedes no es una cuestión que no les resulte relevante o que no les ha explicado en realidad bueno no somos especialistas somos historiadores de la antigüedad eso es un tema muy controvertido muy complicado pero también tenemos que tener en cuenta que durante todas vamos durante la edad del hierro primera y la segunda edad del hierro y hasta el siglo I y mediados del siglo II después de Cristo se practica la incineración entonces difícilmente podemos estudiar los reslogos craniales si somos dolicocéfalos mesocéfalos braticéfalos o sea eso nos meteríamos en unas arenas movedizas para desde luego nosotros no somos especialistas en ello y ahí sí que hay demasiadas interpretaciones interesadas yo creo pero lo digo desde mi ignorancia de un tema muy complejo yo solo le doy los datos que como historiadora puedo darle hay en cualquier caso un artículo de Martín Almagro en los Complutum yo creo que es la revista Complutum que está en acceso abierto que habla un poco de esto no es un artículo de antes de ayer ni de hace 5 años pero no tiene más de 10 y repasa un poco toda la cuestión de la etnogénesis digamos desde el punto de vista del tipo humano vamos a decirlo así desde el punto de vista desde el punto de vista genético como bien indicado la profesora Pérez la única práctica generaria documentada para el periodo que nos testiguamos como Gascón es la incineración y en la actualidad con los avances científicos que hay aún no se ha podido extraer genética datos genéticos válidos o viables para las cremaciones es una ciencia que está en proceso que está en avance constante y no se descarta en futuros años pero en la actualidad junto que estamos de la ciencia las evidencias osteológicas que tenemos para este territorio de Bascón de la cronología que nos interesa no nos pueden aportar más datos ¿tienes una pregunta por ahí? sí una persona sorda quiere hacer alguna pregunta estoy siguiéndola a través del intérprete de lengua de signos leyendo me ha venido a la mente entonces que quería hacer una pregunta hay una ¿cómo? la lengua bascónica digamos que es una lengua materna ¿se puede considerar como una lengua materna? ¿en qué sentido materna? ¿local? por lo que sí, no por lo que he leído algún comentario he leído sobre sobre ser una lengua materna yo no sé si eso se puede confirmar o no transmitida de padres a hijos a ver todas las lenguas entiendo que se transmiten así de todas las maneras lo que creo que sí que hay que poner ahí también en valor y no ha salido no lo hemos colocado en la charla es que frente a esas pocas evidencias ya de época alto imperial que hay de epigrafía romana con alusión a la lengua bascónica en Navarra hay muchísimas más lo señalaba la profesora Pérez al otro lado del Pirineo en Aquitania tanto teónimos como nombres de personas ¿no? de hecho el profesor Bull llegó a plantear si los vascones que había aquí no eran como un fondo de saco de esos hablantes de vasco y de esos vascones del ámbito aquitano hombre el hecho de que la mano como han señalado reiteradamente el profesor Belaza el profesor Borrochateri se haya producido aquí se haya escrito aquí no sea un objeto importado permite pensar que bueno al menos la persona que la escribió conocía esa lengua bueno y quiso escribir un texto utilizando el signario ibérico adaptado que además por su probable carácter digamos profiláctico o apotropaico aunque también aquí hay dudas bueno pues esperaba que leyera más gente ¿no? con lo cual en ese contexto sí que habría individuos capaces de leer esa lengua ¿no? desde ese punto de vista sí que podemos entender que en esa zona esa lengua vascónica tiene una presencia que claro no sabemos qué grado de penetración porque al final como digo los documentos que tenemos son muy escasos ¿no? muchas gracias tenemos otra pregunta otra cuestión Javier has comentado que el mosaico de Andelos ha llegado a tener una traducción pero si es posible tener una seguridad sobre la traducción de la mano de Iguregui o sea ¿se podrá llegar a tener una convicción total de la traducción como ha pasado con el con el mosaico de Andelos? a ver es difícil por esa distancia Pachi lo señaló ahora que hay entre el vasco de la mano de Iguregui y el vasco actual incluso lo que parecía tan emparentado con el vasco actual y ahora parece que no lo está tanto y luego porque hemos descifrado es que no llega ni a una cuarta parte del texto en el momento en el que se descifren más elementos aunque hay que ser escépticos por el hecho de que claro una palabra sí que apunta a una palabra posterior en vasco pero las otras si no han señalado a los dos mejores lingüistas que hay yo creo en España en lenguas palihispánicas si no le han señalado a ningún elemento del vasco actual eso lo que hace como Pachi decía es alejar el vasco antiguo del vasco actual y hará más difícil esa traducción ¿no? hay que pensar que también por ejemplo de la lengua ibérica que todavía a pesar de que hay un montón de textos todavía no podemos traducirla ha habido algún ensayo de traducción de la mano de Irublegui desde la lengua ibérica pero bueno bastante complejo y y del certibérico lo que sabemos es porque hay textos bilingües empezando por la tabula contra ibiensis que antes cite entonces al final yo creo que la lingüística indoeuropea o parohispánica como todas las ciencias de la antigüedad tiene que ser acumulativa y al final creo que se podrán traducir y leer estos textos cuando haya más hallazgos como estos y posibilidades de cruzar unas evidencias con otras evidencias para obtener una traducción pero vamos creo que el profesor Belace y el profesor Hugo Chaterri lo han dicho son un poco escépticos también sobre la posibilidad de traducir completamente el texto de la mano al menos a corto plazo yo un poco con el tema de la mano de Irublegui veo que es pequeña lo que es el objeto el artefacto es pequeño y se supone que está colocado en el pintel de la puerta se supone que también había poca gente que sabría leer la pregunta que hago es si ese texto sería algo así como el Dios bendiga a esta casa o una especie de frase hecha que todo el mundo pues más o menos sabía lo que significaba sin necesidad tanto de saber leer o de leerla o leer o sea si era algo una frase hecha si por ahí también a ver la epigrafía antigua en general la romana desde luego es muy formular y es bastante habitual que en la epigrafía romana la gente viera unas abreviaciones como vemos hoy el SPQR y todos lo identificamos como una institución aunque no podamos desdoblar el texto pero en ese momento un poco tan temprano es difícil que bueno pues con una lengua que probablemente ya vemos que no se escribió mucho porque es que no hay muchas evidencias y en un objeto colocado en el interior de una vivienda más bien está pensado para los que viven en ese lugar ¿no? que fuera una frase hecha hombre el Sorión que no deja de ser una buena suerte ¿no? tiene algo de eso que tú dices ¿no? y conecta también con el símbolo de la mano pero claro saber si fue un objeto general que todo el mundo quizá el formato de la mano sí pero el formulario volvemos a lo que pasa antes como no tenemos paralelos es difícil si me preguntaras sobre si eso es habitual en la epigrafía romana te digo que sí los romanos en su grado de alfabetización que era escaso pero mayor que el de otras sociedades antiguas detrás de determinadas inscripciones aunque no supieran leer sabían si era un homenaje a Tiberio o a Vespasiano porque estaban acostumbrados a ver esos caracteres en las monedas ¿qué grado de escritura había en ese ámbito del Opium de Irulegi como para que esa mano fuera un elemento que interpelara a cualquiera? no lo podemos saber ¿no? de nuevo lo que necesitaríamos sería más paralelos para ver si efectivamente es un objeto que se generalizó como protector del hogar y en el que el formulario fuera más o menos repetido pues como pasan en las tablillas de maldición de época romana o en otros documentos en metal de época romana que son muy formulares pero tampoco la epigrafía celtibérica al margen de las teseras de hospitalidad y la ibérica tiene objetos digamos tan fetiche como para pensar que la epigrafía en lengua vascónica los tuviera ¿no? suelen ser objetos escritos para resolver una serie de necesidades muy concretas y muy circunstanciales ¿no? pienso tenemos alguna cuestión más el escrito de estas teseras podría recoger ¿era una decisión personal de la familia la dueña de esa casa o era o podría ser la autorización de una el derecho de una autoridad para desarrollar por ejemplo una función comercial en esa casa por ejemplo una panadería si una autoridad le concede la autorización para desarrollar ese tipo podría estar reflejado en este tipo de teseras o era una decisión personal del dueño de la casa simplemente bueno no es una tesera ojo cuando usamos el término entiendo en qué sentido lo utiliza el término tesera en latín significa tabla ¿no? y hay todo tipo de teseras de hospitalidad fichas de juego el ámbito de las tesera es muy amplio ¿no? pero en este caso yo evitaría el término tesera porque en el mundo palihispánico está muy unido a los pactos de hospitalidad que es un acuerdo entre dos contrayentes que uno se queda una parte el otro la otra y así si se encuentran se pueden recordar mutuamente el pacto que han hecho ¿no? pero bueno enlaza con la cuestión anterior hombre el hecho de que esté más que en el Dintel parece que en el poste de una vivienda huida en el contexto del incendio permite pensar más bien en una cosa privada ¿no? en la epigrafía polihispánica por ejemplo el plomo sí que se utiliza mucho para certificar transacciones comerciales y luego en la epigrafía romana el bronce las inscripciones más antiguas que tenemos en latín en la península ibérica son inscripciones oficiales en bronce pero ahí sí que media una autoridad oficial que la emite pues el propio dicto del vierzo o el bronce de Alcalá de los azules o tantos aquí lo que se ha puesto de relieve por el contexto arqueológico que también por eso es muy importante porque es muy inusual encontrar epigrafía panohispánica imperial o latina en contexto in situ o sea eso es en España ha pasado en los bañales la vitolosa segóbriga y torre paredones y a lo mejor me dejo alguna y ya y en este caso hombre no ha aparecido in situ porque el poste no quedó fijado pero sabemos el contexto y como es un contexto doméstico se tiende a pensar más bien en un documento de alcance privado de alcance digamos estrictamente familiar luego habrá que ver si ya tiene algo que ver más con el ámbito religioso de la propiedad bueno ahí caben muchas más posibilidades que lógicamente hasta que no se traduzca el texto pues será difícil de resolver o a no ser que empiecen a aparecer manos en otras viviendas y se convierta en un rasgo de eso que llamamos cultura epigráfica es decir bueno pues a estos señores les dio por grabar cosas en manos como en parte del territorio vascón les dio por enterrarse en el siglo I y en el siglo II en urnas cinerarias de piedra que no hay en otros sitios bueno pues ¿por qué? pues porque era una moda un rasgo cultural que es local y que no se comparte con otros territorios pero la mano de Irulegui de momento es un unicum ¿no? entonces es muy difícil ir más allá en la interpretación las dos últimas preguntas si les parece sí María una pregunta breve para María Aranzati ¿de acuerdo? me acuerdo cuando estuvieron excavando en San Esteban de Juslapeña pues luego hicieron en la calle Mayor en el Bonestable y luego una presentación de los Mariales y tal y cual y su mayor obsesión era que el nombre no debía ser San Esteban sino Don Estede eso es lo que me dijo el amigo yo no sé entonces a mí te digo la verdad a mí no me da confianza que en Navarra en vez de estar en el gabinete trama hasta donde llegue y lo que sobre lo hagan otro ¿eh? pero no, no aquí yo creo que os han dejado totalmente de lado hombre Pachín no sé quiero decir el ejercicio de la arqueología es libre dentro de la gente que es profesional entonces no podemos decir que Aranzai no sean profesionales porque lo son y si el ayuntamiento del Valle de Aranguren contrata a Aranzabi para hacer la excavación de Aranzabi ¿es del ayuntamiento? sí ¿no es del gobierno de Navarra? no es del ayuntamiento vamos no o sea no termino de entender la pregunta más allá de que le tienes manía a Aranzai pero yo creo pero es una acusación o sea como hemos dicho antes el profesor Andreu ninguno tenemos en esta mesa ninguna duda de que la excavación tanto el método que se ha utilizado en Irulegui como la academia custodia de la pieza ha sido exquisita entonces ahí las interpretaciones las interpretaciones no las está haciendo Aranzabi sino que se están haciendo en este momento los dos epigrafistas y lingüistas mejores de España ahí no tengo duda sobre la interpretación de la pieza siendo tan diferente el sorioneku del resto del escrito ¿pudiera ser que son dos lenguas diferentes que incluso pudieran estar escritas por dos personas diferentes o incluso en un momento diferente? yo creo que es bastante difícil que no se haya constatado ya de la misma manera que sí que se ha visto que hay dos manos en el proceso de producción del documento el que hace el desgrafiado y el que completa la apariencia del texto que sean dos momentos parece difícil porque la pauta empleada y los caracteres dejan ver claramente dos manos no más y que fueran varias lenguas pienso que como ha dicho ahora la doctora García Barberena estando en manos de los mejores lingüistas que no se haya visto trazas de otras lenguas excluye esa posibilidad y luego yo creo que también el hecho de que en ese documento aparezcan elementos que ya se sospechaba que en las al menos desde 2013 o 14 o sea que se llevaba tiempo sospechando que en algunas monedas había signos diseñados por los vascones digamos para reflejar con el signario ibérico sonidos propios de su lengua y además en varias líneas los habéis visto en una de las diapositivas permite pensar que probablemente la lengua es uniforme y luego en este contexto también tan naciente del hábito epigráfico es difícil que estemos ante un texto al hilo de la pregunta anterior que haya podido ser importado o que venga pues como un elemento es no que alguien trae pues del ámbito ibérico porque parece que los caracteres son claramente locales y que es un texto que se hizo aquí pero bueno yo estoy convencido que cuando pasen los años iremos sabiendo también más cosas que ahora nos gustaría saber pero como dijeron los lingüistas ya citados el día 29 pues contamos lo que sabemos y también lo que no sabemos quiero decir las dudas que existen sobre el sentido de la pieza y sobre su significación ¿cómo se explica que el vasco sea una lengua que adhede y se hable y sea la menos escrita en la antigüedad pero las lenguas más escritas en la antigüedad sean las que luego no se hablen o que han evolucionado o no es la explicación nada de eso supongo que de las más escritas te refieres al celtibérico bueno pero es que el celtibérico es una lengua indoeuropea y el tronco indoeuropeo ha derivado en un montón de lenguas entre ellas el latín por ejemplo y hay lenguas derivadas de ese carácter céltico que todavía se hablen yo creo que hay un elemento que trae el profesor Rocha del impulso encima de la mesa en la última bueno en la presentación del día 29 que puede dar una explicación y es que la lengua vasca también no aunque pueda tener conexiones con el mundo ibérico como es evidente que las tiene por este texto también no parece tener parientes entonces las posibilidades de evolución también son menores porque acaba siendo una lengua muy cerrada al contacto con el exterior y por tanto sin grandes familias con otras lenguas y eso quizá también la ha preservado y bueno yo daría razón a lo que ha dicho la profesora Pérez al principio curiosamente los celtíberos se enfrentan con Roma pierden su lengua aunque hay algún testimonio precisamente en Navarra del siglo II después de Cristo en lengua celtíberica un grafito sobre una cerámica de cascante que publicó Marta Gomara y Francisco Beltrán los lusitanos el portugués actual no tiene nada que ver obviamente con la lengua de los lusitanos que ya escriben además con el alfabeto latino y curiosamente los vascones que no se enfrentan a Roma no hay ninguna evidencia a pesar de que cuando apareció la mano hubo algún medio que habló de la ciudad destruida por los romanos bueno destruida por los romanos porque los de Irulegi habían tomado partido a favor de otros romanos no por el hecho de ser vascones ¿no? ahí han mantenido la lengua quizá ahí pueda haber también una interpretación ¿no? y luego yo creo que hay que estudiar también bastante la perduración de muchos de estos elementos en la toponimia ¿no? que los lingüistas tienden a señalar que suele ser el elemento más antiguo en el manejo de la lengua ¿no? el dar nombre a los lugares ¿no? porque son lugares como de referencia entonces ahí sí que hay muchos topónimos que entroncan claramente en España con la tradición céltica y muchos que entroncan con la tradición vascónica en Navarra y fuera de Navarra ¿no? Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos por su asistencia cerramos aquí que ya nos van a echar gracias aplausos 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 aplausos